Nos situamos a pocos días de la celebración de un Belén viviente que se ha ido consolidando con el tiempo, que atrae a personas llegadas desde todos los rincones, no solamente de la geografía extremeña, sino también de fuera de nuestra comunidad autónoma. Y un Belén en el que se vuelca toda la población de La Bazana y también parte de gentes, de Jerez de los Caballeros, del resto de Pedanías, que se suman un poco a lo que es ya sin duda un broche final estupendo para este año la segunda ruta de Belén en Rafael Barrena, miembro de esa asociación cultural El Labrador de La Bazana, que organiza este Belén. ¿Os habéis sumado este año para coordinar toda esa serie de eventos, actividades que se hacen en Jerez a esa segunda ruta? Y sois el Belén que va a poner el broche final a estas Navidades. Efectivamente, este año el Ayuntamiento se puso en contacto con nosotros para ver si queríamos adherirnos a la segunda ruta de Belén. Y, hombre, la idea a mí me parece formidable porque potencia mucho más el turismo en ese día. Y si ya Jerez está teniendo tirón, porque en Jerez es verdad que hay mucha tradición de Belén, siempre ha sido un pueblo donde se han hecho muchos Belén, nos acordamos de los mártires y todos estos sitios. Con el Belén de La Bazana pues será un broche, pues creo que bastante bueno. Por la tradición que hay ya, por los años que llevamos y por el éxito que ha conseguido poner, ha puesto el listón bastante alto. Bueno, 12 años y además cada año tratando de superar todos aquellos detalles en los que os quedáis vosotros, porque desde fuera casi que no se aprecian, que siempre os gusta mejorar algún cambio que otro, que os gusta introducir. Yo no sé si este año hay también alguna novedad. Sí, hombre, van cambiando los años y vamos modificando siempre algo. Ya hay algunos trajes que hicimos en el primer año o el segundo y ya se está modificando. El Castillo de Herodes pues todos los años llevamos una… a ver si podíamos mejorarlo y este año por fin creo que lo vamos a conseguir también. Y luego los utensilios en todo, cada año, cada uno se va esforzando en mejorar lo que allí hay. Quizás de fuera mucha gente no lo percibe, pero nosotros nos hemos vuelto muy exigentes y ya pues todos los detalles los queremos cuidar. Y al final, bueno, pues el resultado está ahí. Yo creo que todo el que llega a La Bazana se traslada en el tiempo y se admira mucho el esfuerzo compartido de todo un pueblo para conseguir un final que yo creo que es bastante bueno. ¿Cuánta gente participa aproximadamente? Lo que es en las escenas hay 200 personas, no baja la cifra, siempre está ahí. Y luego, bueno, hay que también contar con el coro de Oje, la degustación de migas con chocolate. Que nos falta y además apetece porque suele ser siempre en tiempo bastante frío. Con el tiempo que está viniendo mucho más. Siempre es lógico que en estas fechas pues apetezcan mucho las migas con chocolate. Entonces alrededor de 300 personas entre seguridad, Cruz Roja, Protección Civil, o sea que hay un movimiento bastante grande. Y la verdad es que es la ilusión de todo. O sea, La Bazana, días antes de la Navidad, ya se expulsa el ambiente ese, la ilusión, la ilusión de vestirse de algo. La verdad es que ha calado hondo y esperemos que por muchos años. Bueno, esperemos que continúe y cada vez vaya más porque en ediciones anteriores sabemos que han venido incluso autobuses de fuera a visitar ese Belén. Efectivamente, este año, por eso se ha cambiado la fecha un poco, porque hay mucha demanda de gente de fuera, que en los días previos a la Nochebuena les es más difícil venir. Emigrantes que vuelven, que también lo pueden ver. Entonces, ese ha sido un cúmulo de cosas lo que nos ha hecho, porque la estadística nos dice que los dos años que por una circunstancia o por otra lo hemos cambiado después de la Nochebuena han sido los años que más gente ha venido. Y, hombre, después de hacer el esfuerzo y de ponerlo, lo que queremos es que cuanto más gente venga, pues mucho mejor. Entonces, pues creemos que está en la misma línea de esos años que ha sido un poco después. Tenemos en contra el tiempo que parece ser, pero bueno, nosotros estamos preparados para… el montaje está preparado para el día 28. Si por alguna circunstancia hubiera que suspenderlo, bueno, pues ya se avisaría y ya sería… Pero, vamos, según las previsiones parece que nos va a dejar hacerlo. Bueno, pues esperemos que sí, que se disfrute. ¿Será a partir de las seis de la tarde? ¿Durante cuánto tiempo estáis aproximadamente? Aproximadamente tres horas. Los que se tenían que cansar un poco y decir que un poco menos son los que están dentro que dicen siempre que se les va el tiempo de seguida. Yo soy partidario de que estén motivados todo el tiempo y así es. Entonces, aproximadamente tres horas. Pero solemos esperar y respetar hasta que haya gente pasando. Porque no es lógico que si una persona viene de 40 o 50 kilómetros, nosotros venga un poco tarde y no nos hemos puesto. O sea, mientras haya pasando gente, estamos nosotros esperando que lo vean. Bueno, siempre terminamos también recordando o dando algún consejo para que todo transcurra con la mayor normalidad, agilidad también y que la gente pueda disfrutar al máximo. ¿Qué podemos decir? Hombre, nosotros teníamos un problema grande en la entrada, pero ya el año pasado se solucionó. Unos cizas que nos habían aconsejado que hiciéramos y entonces yo creo que ya el año pasado no hubo problema, no debe haber problema ninguno. Y luego, bueno, pues nada, yo creo que la gente lo disfrute. Es una cosa que es bonita, es cariñosa y, bueno, el que llegue allí tiene que tener dificultad de aparcar porque la bazana es pequeñito. Pero, vamos, yo creo que consejo ninguno que lo disfruten, que disfruten, que todo el pueblo está volcado y que no falte ningún detalle. Y si alguna cosa se nos va de las manos, porque entiendas que hay mucha gente y que algo puede surgir, ¿no? Pero nada, luego agradecer sí la colaboración de mucha gente del pueblo de la bazana, porque yo lo comento mucho, que todo el mundo, unos más, otros menos. Pero tenemos la comisión de fiesta, también hay que agradecerle bastante, porque en la bazana el Belén lo organiza la Asociación Cultural y la fiesta de San Isidro la comisión de festejo. Pero, si a uno le hace falta, al otro va a echarle una mano, o sea que, porque hay mucha gente que pertenece a las dos. Entonces, eso también es signo de alabar, lo que en otro sitio divide, a nosotros nos une. Hay un montón de gente apostando por este Belén en su decimosegunda edición, que sea todo un éxito, Rafael, y que se pueda disfrutar cada año, que vaya más efectivamente, y que se mantenga y se siga consolidando, como viene haciendo en estos años. Sí, yo creo que eso, que consolidarse vale, porque está bastante bien, y sobre todo eso, seguirlo disfrutando y seguirlo viviendo como hasta ahora.